Llegó chicos, llegó la última Grand Prix a Crash Team Racing Nitro Fuel. Se puede sentir el hype en el aire, la emoción mezclada con tristeza al saber que esta será la última temporada de nuestro querido Crashito. De todas formas hay que alegrarnos, porque estamos en la actualización que promete ser una de las mejores. Aparte Activision nos prometió que seguirán llegando mucho contenido al juego. Hoy por hoy vamos a ver todo lo nuevo que nos trae esta temporada. Así que preparen sus papitas picantes y gaseosa, porque este será el resumen a... GASMOXIA GRAN PRIX Toda la emoción, eh. Toda la emoción para no llorar. Ya basta. En primer lugar podemos ver la nueva pantalla de título, que me traía mucha intriga para ver cómo iba a quedar. Pero no puedo sorprenderme, ya que Vinox nos demostró que no puede decepcionarnos. Esto quedó sin lugar a dudas 10 de 10. La animación chicos, la animación es demasiado hermosa. Se puede ver, se puede notar que le metieron todo el esfuerzo para darnos un digno final. Ja ja ja. Y ahora sí que sí, la parte que más quiero ver. Nuestro canal favorito, CTR TV. Queremos ver qué nos depara esto. ¿Estarán nuestros queridos pollos o finalmente se retiraron para ser corredores? Vamos a ver. En directo desde Activision, esto es CTR TV. Saludos, tortugas terrestres. Tranquilos, no pienso volver a conquistar su planetucho. Se lo pueden quedar todito. Estoy transmitiendo desde el planeta Kazmoxia. Quiero que pongan a prueba sus penosas habilidades en una carrera en el nuevo circuito construido en lo más alto de la superficie planetaria. Nuestras dos grandes cadenas de comida rápida competirán por patrocinar oficialmente CTR TV. Esto se va a poner... ¡Tóxico! Como me gusta ser justo, he invitado a otro gobernante galáctico. ¡El emperador Pelo 27! Conquistaré el podio como gobernador galáctico. Y como muestra de... Buena fe... Pedí a nuestros ingenieros que fabriquen los mejores aerodeslizadores de estos confines galácticos. ¡Hasta luego, alimañas! ¡Nos vemos en Gazmoxia! ¡Sin palabras, gente! ¡Sin palabras para describir esta última cinemática del juego! Que la verdad que es demasiado épico. Es como una continuación de lo que viene siendo el final del juego en sí. Y también la presentación de Velo. La voz de Velo es muy pero muy épica, gente. Es demasiado bueno el doblaje. Y también está bueno cuando Oxide nos dice que para más o menos tener tregua, construyó esos aerodeslizadores de última generación. Es como todo bien planeado, todo bien elaborado. 10 de 10, Vinox, te pasaste. ¡Te pasaste! Por acá los desafíos como siempre y que no se perderán, ya que seguirán habiendo nuevos cada mes. Pero lo que nos interesa es este bello card del campeón. Chicos, esta es la última oportunidad para obtenerlo. Así que póngansela a 10 para romperla en esta última temporada. Aparte también obtendremos dos diseños adicionales que desbloquearemos al derrotar a Oxide y a Velo en el contrarreloj. Ahora chicos, vamos a la tienda. Que sí, lo sé, soy pobre. Pero no tan pobre como en otras temporadas. A ver, a ver, el contenido sin lugar a dudas es de lo mejor. Pero la pregunta es, ¿cuándo no fue de lo mejor? Déjenme acá abajo en los comentarios cuál fue la peor Grand Prix para ustedes. Y ahora vamos a comprar algo que tengamos a mano para estrenar la nueva pista. Que tengo un hype que no puedo controlar. ¡Uff! Lo difícil me encanta. Por esa razón vamos a hacer esto colectando las letras CTR en modo difícil. Miren esto, es hermoso, me encanta demasiado. Su traducción es bastante correcta. Antes de empezar, disfrutemos del ambiente gasmuxiano. Y ahora sí, sin más que decir, a rompernos las manos en modo difícil. ¡Vamos que vamos! Bueno chicos, acá estamos en esta última pista de Crash Team Racing Atrofuel. Peligro para llevar, en modo difícil y en desafío CTR. Es que literalmente estoy demente, pero con un hype increíble. Vamos a ver qué tal nos va. Esta es mi primera vez chicos, así que si me sale mal, me sale mal y punto. Pero al menos lo vamos a disfrutar. A ver, sé dónde están las letras CTR porque más o menos lo vi en videos. Y aparte, ayer vimos la pista entera. Así que, más o menos los atajos y demás, me lo sé. Pero en la práctica puede ser muy diferente. Obviamente que es diferente. A ver, el Blue Fire, bueno, ya lo perdí a la miércoles total. Y ahí se explotó uno delante mío. Guarda, ah. Oh, me encanta el mapa. O sea, me encanta demasiado el mapa. Creo que por acá abajo había un atajo. Había un atajo con una letra CTR, no sé cuál. Pero más o menos sé dónde están. Y acá hagamos el YouTube. Oh, agarramos la letra perfectamente perfecto. Y el soundtrack, chicos, el soundtrack. Oh, a la miércoles total. Quería escuchar el soundtrack y me caía a la miércoles total. Pero no pasa nada, gente. Porque está muy buena esta pista. Bueno, tampoco nos caigamos como tontos. O sea, tampoco a la pavada. A ver, vengan para acá. Vengan para acá. Vengan para acá. Misiles para todos. Y el soundtrack al máximo. Nos sacrificamos para agarrar las letras. Pero al menos tenemos la letra T y la R. La C estaba en un atajo por abajo. Pero no me acuerdo en qué parte. La verdad que las curvas están bastante jodidas. No sé cómo carajo vamos a hacer para mantener el Blue Fire acá. Porque ni siquiera el Sacred me sale. A ver, a ver, a ver. Vamos. Guarda, en modo difícil. Estoy cuarto. Estoy en mi cuarto. Y así voy a llevar a octavo. No voy a llegar en primer lugar. Voy a llegar a octavo. A ver, gente. A ver, gente. Es que... A ver, Uka, Uka. A Cuacu. Perdón. Letra C, letra C. Perfecto, perfecto. Perfecto, perfecto, gente. Ya tenemos la letra C, T, R. Y ahora tenemos que ganar. Tenemos que ganar. Esto va a ser un reto. Le dije Uka, Uka a A Cuacu. O sea, lo habré ofendido. Pero pasa que estoy nervioso porque... Oh, shit. Me la clavó bien clavada. La vi y dije... Bueno, ya fue. Cuando la vi ya era demasiado tarde. A ver, chicos. A ver, vamos que vamos. Esto se me está complicando demasiado. Estoy en tercer lugar. Ahora lo que tengo que hacer es ganar. Pero ¿cómo hago para ganar? A ver, si esto está bastante jodido. A ver, a Cuacu. Vamos. Al menos algo de velocidad me da. Pero como no tengo las 10 frutas... Oh, shit. Y si me choco tampoco voy a tener mucha velocidad que digamos. A ver, segundo lugar. Oh, guarda, guarda. Oh, me distrajo, me distrajo. Pero intentamos mantener al Blue. Intentamos mantener... No, 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 no. No puede ser. No puede ser. Tercer lugar. Tercer lugar, gente. Es que la voy a cagar. La voy a cagar, literalmente. A ver, tengo las letras C, R. Tengo que ganar. Cuarto lugar. Oh, shit. Esto va a estar muy peleado. Última vuelta, gente. Última vuelta. A ver, deje... Uy, vamos, que vamos. Vamos, que vamos. Deme... Carajos. ¿Ti primero? ¿Ti primero? ¿Ti primero? Vamos, que vamos, gente. A ver, denme su key. Revienten ese botón de like. Para que gane esta carrera. Oh, no, 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 no. Necesito algo, necesito algo. Vamos, 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 vamos. Queda poco, no sé cuándo queda. A ver, a ver, a ver. Una caja, una cajita. Algo bueno, algo bueno. Un misil. No, no, no. Toma, 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 toma. Toma, toma. Vamos, vamos. Puto, puta, vamos. Vamos, carajo. Oh, shit. Miren, miren. Por décimas. Por décimas. Por décimas le gane. Casi pierdo, gente. De pedo. ¿Cómo le pegué con la bomba? No sé cómo le pegué con la bomba, pero fue demasiado épico. Eso no me lo puedo creer. Mi primera vez en esta pista. Y de forma épica. Épicamente épica. Eso se merece un like. Y miren, miren, miren los desafíos completados. Perdón por el hype, gente. O sea, perdón por el hype. Este video es un video muy hypeante, ¿eh? ¿Y por qué no desbloqueé el segundo premio? ¿Por qué no desbloqueé el sticker? ¿Qué pasó ahí? ¿Un bug? Crucero galáctico. Bueno, tenemos acá la pintura galáctica, pero no sé por qué no desbloqueé el sticker. Ah, sí, acá está el sticker. Toxiburger. Qué raro, la verdad. Es que me explota la cabeza. Pasó todo en un segundo. Y el crucero galáctico que ahora lo vamos a usar en los contrarrojes de velo. Porque sí, gente, vamos a probar un contrarroje de velo para ver qué tan difícil puede ser. Y ahora sí, con la emoción vamos a intentar bajarlo un poco. Vamos que vamos. Gente, vamos a intentar hacer lo mejor posible en este contrarroje. La verdad que no sé qué tan difícil puede ser velo, pero me ganó. O sea, me ganó por unas décimas creo en el contrarroje anterior. Así que, a ver, hay que ser muy perfectos y no perder el Blue Fire. A ver, a ver, vamos que vamos. Elijí esta pista porque es bastante jodida. O sea, quiero, quiero buenos retos. Quiero niveles bastante jodidos. Y aparte de que también la tengo bastante practicada. Así que, como que reduce la dificultad para mí porque la tengo practicada. A ver, a ver, agarramos por acá, por el atajo, me abrí bastante ahí creo. Me abrí bastante, tendré que haber usado el U-Tour, pero vamos bien por ahora. Vamos bien por ahora, perdón si estoy comentando así. Es que me quedó la emoción de la partida anterior. Es que es increíble lo que hice. Bueno, lo que hice no, lo que pasó en realidad. Bueno, es fácil ganar, es muy difícil. Pero al ser una pista bastante jodida y que me caí bastante, fue como un final épico. Si yo llegaba en segundo lugar, no me iba a contar las letras CTR y me iba a cagar en todo. Y hablando y hablando, estoy manteniendo el Blue Fire. A ver, uy, 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 le está tocando, le está tocando el culo a Liz. A ver, velo, 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 no seas pervertido o salida de atrás. Mantiene, mantiene el Blue Fire, eh, mantiene el Blue Fire. Es bastante bueno, es bastante bueno, pero, pero no me puede alcanzar. Aunque si me llego a equivocar, ay, 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 eh, no vamos a ganar nada me parece. Vamos que vamos, oh, shit, oh, shit. Casi, casi me distraigo ahí, casi me choco contra las ruedas, mejor dicho. No sé qué me pasa hoy, gente, pero tengo un hype increíble. Es que este video es de lo más épico de este mes. O sea, qué buen inicio con el pie derecho. Iniciamos. Última vuelta, vamos bien. Última vuelta, última vuelta. A ver, no tenemos que perder el Blue Fire, porque si la llevamos a perder, velo me va a recontrapasar. A ver, este atajo, oh, shit. Uy, 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 uy. Esa parte, esa parte, gente. O sea, la tercera vuelta siempre se me complica ahí. No sé por qué, pero siempre en la tercera vuelta es como que las hélices están de ese lado y como que me complica mucho. ¿Vamos bien por ahora? ¿Vamos bien por ahora? Es que literalmente si yo a perder el Blue Fire me va a ganar velo. Me va a ganar velo. Me gusta, me gusta, me gusta. Es difícil, pero no tan difícil. Bueno, si mantenemos el Blue Fire, obviamente que no va a ser difícil, pero en algunas pistas, como la nueva, va a ser muy, pero muy jodido. Así que, chicos, ganamos en 3, 2, 1. No, bastante, bastante bien. Derrotaste al emprendedor velo, eh, 26, 27, 27. Así que, chicos, eso fue todo por hoy. La verdad que espero que les haya gustado mucho este video. Si es así, no olviden de reventarlo a likes como siempre. Ya saben, chicos, si son nuevos, también suscríbanse y activen esa campañola. Al menos por este mes, todos activen la campañola porque vamos a romperla en esta última temporada. Vamos a completar la barra nitro y vamos a obtener el card de campeón, sea como sea, porque esta, esta tiene que ser. Esta tiene que ser la final. Así que, chicos, vamos con todo. Y ahora sí, de momento, yo me voy despidiendo porque la verdad que tengo un hype increíble y si sigo grabando, esto va a explotar. Se cuida mucho y nos vemos en la próxima como siempre. ¡Chau! ¡Suscríbete al canal!